Y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia a las cosas que todavía existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que había de ser padres de muchos pueblos, como por el cargo que Dios ya había prometido. Así de numerosa será que los ciudadanos. Por eso, Dios ya creyó esta fe como un espíritu. Amén. 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 Y nosotros nos creemos en casa. Siempre el Señor se alabora. Amén.